Desde la administración del alcalde Enrique Peñalosa celebramos la expedición de este código que apunta a mejorar la convivencia en Bogotá y en todo el país. Hemos hecho un esfuerzo indiscutible para implementarlo oportunamente. Esta administración no solo garantiza los derechos, sino adicionalmente promueve los deberes. El enfoque y el valor de este código es el respeto, es la convivencia pacífica y democrática. Recibimos 45 inspectores y en este momento ya tenemos 63 y al finalizar este año tendremos 100. Es fundamental para aumentar la capacidad de respuesta al ciudadano y de poder impartir correcta y oportunamente la justicia.